Te doy amor y tú mi bien Me das calor Te doy un beso, mi corazón Me das pasión Nuestro amor es lo más lindo del mundo Y va creciendo en cada momento profundo Por eso prometo estar a tu lado, cariño Por eso le pido al Señor me debida contigo Junquitos amor, tú y yo pasaremos los años Junquitos tú y yo 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 Hoy te alejas de mí y te vengo a pedir que no me olvides No olvides nuestro aire, no olvides mi querer Porque eres el calor de mi primer amor, mi consentido Si te vas a dejar, aquí te despedas toda la vida Si algún día tú llegas a pensar en mí Y si extrañas mi amor, regresa por favor a mí Que yo todos los días pensaré en ti Y aunque no estás aquí, yo ya lo decidí Seré el solo para ti Yo sé que tú no me quieres Y nuestro amor no es igual Te ofrecí todo mi corazón y tú sigues a tu lugar Y ahora que no te tengo, las memorias ya tienen fin Para ya no pensar en las caricias de ayer Y las lágrimas que perdí No voy a pensar No voy a pensar De regresar a ti Este cariño y este amor Ya se terminó aquí No voy a pensar No voy a pensar De regresar a ti Este cariño y este amor Ya se terminó aquí ¿Por qué será que lo quiero? ¿Por qué será que lo adoro? Serán sus ojos tan lindos Serán sus labios que quiero besar ¿Por qué será que mi corazón Se llena tanto de emoción? Cada vez que lo tengo en mis brazos Me lleno de tanto amor ¿Por qué será que lo quiero? Y lo llevo dentro de mi alma No aguanto su ausencia No aguanto el dolor ¿Por qué será? ¿Por qué será que lo quiero? Despierto al oír tu voz Y al tocarnos el tibio sol Nace este amor de fuego Que nos quema Y me escondo por ahí Tú sonríes detrás de mí Y me buscas sobre la playa Juega el viento sobre tu cara Y el deseo se me resbala por la piel Porque este amor, amor caliente Bajo el calor de un sol ardiente Nos va quemando beso a beso La razón Es nuestro amor, amor ardiente La gran envidia de la gente Es un amor tan diferente Nuestro amor Houston, Texas On Texas And the mix Estoy atrapada Sé lo que pasa conmigo No tengo salida Se pierde mi vida contigo Cuando me dovida Me lleva, me obliga, me mata Qué bella condena Un sueño de estrellas me abraza Ya no sé cómo me llamo Tan solo sé cuando te amo Que estoy perdida Por ti Confías en el corazón Confías en el corazón Que tú me provocas Y yo estoy tan loca de amor Confías en el corazón Con esquías en el corazón Que siento al mirarte Después de besarte Por Dios Me llamo de estrellas me En el corazón Con esquías en el corazón Y yo estoy tan loca de mi Dime si me vas a dejar, dime si te piensas marchar Dime de una vez la verdad, dime lo que quieres lograr Porque cuando te hablo de amor, el tema siempre hace cambiar Dime que es lo que he hecho hoy yo, para que me trates así Dime la verdad, porque eres así, con mi corazón Que tanto te he amado, dame una razón Tan solo el por qué, me tratas así Porque eres tan cruel, con mi corazón Yo te he amado tanto, con otra pasión Tú no me haces caso, y ya no soporto Este amado dolor Me duele saber que te vas, y que nunca más volverás No puedo entender, como ha podido ser Pero no tiene remedio ya Yo siempre quise comprender Tu extraña manera de ser Pero Dios del cielo, ¿por qué tantos senos Si yo te había sido fiel? Y tanto te amé, que nunca pensé Que aquella armonía se terminaría Y hoy sé, que nunca voy a enamorarme así otra vez Mi querido amor Mi querido amor Tú no sabes cómo te amo a ti Mi querido amor Espero que me ames a mí Mi querido amor Tú eres el hombre que yo adoro Tú no sabes cómo mi corazón Llora por tu querer En el café o el camino Yo te miro aquí Yo te miro aquí Yo te miro aquí Pero tú no me conoces a mí Oh querido amor Como tú no puedes admirar Ni a mí Escondido en tu sonrisa Yo quisiera tener tu amor Yo te miro aquí Yo te miro aquí Yo te miro aquí Si me hablas tú Con el corazón Con tu voz enciendes mi pasión Poco a poco pierdo la razón Si me quieres tú Si me quieres tú Pues te quiero yo Por tus lindos besos Lo que tú me pidas Te lo voy Nunca pensé sentir Un amor así Tener un amor así Que me quieras más y más Nunca pensé sentir Un amor igual Un amor que me quiera todo When we use this text song In the mix Por favor Dame otra oportunidad Te daré lo mejor de mí Y ya no te haré llorar Por favor Lo pasado hay que olvidar Yo te puedo hacer feliz Y eso es lo que quiero dar Besitos, caricias, cariño, ternura Abrazos bonitos y mucha dulzura Es lo que yo te quiero dar A ti Besitos, caricias, cariño, ternura Mi vida, mi alma No hay tiempo, locura Es lo que yo te quiero dar A ti No hay tiempo, locura No hay tiempo, locura Besitos, caricias, cariño, ternura Abrazos bonitos y mucha dulzura Es lo que yo te quiero dar A ti Besitos, caricias, cariño, ternura Mi vida, mi alma, muerte, con locura Es lo que yo te quiero dar A ti Besitos, caricias, cariño, ternura Abrazos bonitos y mucha dulzura Es lo que yo te quiero dar A ti Besitos, caricias, cariño, ternura Mi vida, mi alma, muerte, con locura Es lo que yo te quiero dar A ti Es lo que yo te quiero dar A ti